¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy os traigo un unboxing, concretamente del catálogo número 4 de Oriflén. El pedido que estáis esperando. Así que, si queréis saber lo que viene en la cajita, que por cierto está sin abrir, quedaros y seguís viendo este vídeo. Así que, como os comentaba en la intro, tengo por aquí la cajita de esta vez y la veis que está completamente cerrada. Así que, cuchillito en mano, voy abriéndola y os cuento que después, cuando os enseñe el catálogo, os tengo que enseñar una cosa que sé que os va a gustar a muchos y que es novedad y que yo estoy deseando que conozcáis porque soy un amante de esos productos. Pero, antes, vamos a ver lo que viene en la caja, ¿vale? La abrimos. Viene tal que así. Vamos a sacar los papelitos. ¿Vale? Los vamos a dejar por aquí al lado. Y comienzo a enseñaros. Vienen dos jaboncitos que he pedido para regalárselos con los pedidos así más grandes a mis clientas por tener un detallito. Y bueno, pues qué mejor que un jabón sólido de estos así en barra que, bueno, pues no son tampoco muy caros y me parece una oportunidad para que también los prueben o los pongan de decoración o para lo que ellas quieran. He pedido dos y son los Magic Garden que son estos de la colección nueva, ¿vale? Que han sacado, que viene también... No sé lo que es. Creo que es un gel de baño o algo así era. No recuerdo bien. Más cositas. Por aquí aparece la crema para talones agrietados, ¿vale? Reparadora. Que tengo que decir que es una auténtica maravilla. Y os la recomiendo un montón. Por lo tanto, bueno, yo la vendo mogollón. La verdad es que todas mis clientas están encantadas con esta crema porque dicen que funciona estupendamente. Es la Food Cream, es la Cracket Helm Repair and Smooth, ¿vale? Es hidratante y además reparadora para talones agrietados. Eso por ahí. Tenemos una cremita Milk and Honey de la Amber Elegance, ¿vale? Que a mí principalmente no me gusta el aroma de esta nueva gama de Milk and Honey porque, bueno, tiene un toque a ámbar que no me hace mucha gracia. Yo prefiero la Milk and Honey original de toda la vida. Ya sabéis que es la crema de mano y cuerpo. Vale, pues eso por ahí. Luego tenemos una cremita de No Beige, ¿vale? Que es la Illumin... No, la Antimanchas, perdón. Es la que ayuda a unificar el tono de la piel del rostro. La Advanced Brightening Day Cream con factor solar 20. Iba a decir 50, pero no, 20. ¿Vale? Es así el packaging, como veis. Y a ver si puedo abrir la cajita sin liarla. Que se me resiste. Para que podáis ver el envase. ¿Vale? Este es el envase. Vamos, los envases de No Beige, igual que los de Jordani Gold, por ejemplo, son preciosos. ¿Vale? Son de alta gama. Totalmente. De alta gama. La cremita sale a 25 euros. Creo que eran 24 y pico que está de oferta en este catálogo. ¿Vale? Y es de día. Más cosas. Tenemos por aquí una fragancia que venía a 12 euros y se la pedía a Javi. ¿Vale? Esta sí sabe él que la hemos pedido. Porque fue él el que me dijo pídela. Así que bueno, pues esto de aquí. Y es la Glacier la que viene en el envase nuevo. Luego está la Glacier que viene en el frasco más pequeñito. Así que es en azul. Pues la voy a dejar sin abrir para que la abra él. Porque sé que también le hace ilusión. Así que bueno, os pondré una fotillo por aquí si me acuerdo. Para que podáis ver cuál es de la que os hablo. ¿Vale? Y concretamente esta contiene 100 mililitros. Así que está genial. Y la que sí vamos a abrir es esta de aquí. ¿Vale? Voy a ir soltando cosas. La caja la voy a dejar aquí. ¿Vale? La que sí voy a abrir es esta porque me la he pedido para mí. Me la he autorregalado. Perdón. Me la he autorregalado y es la Love Potion Midnight Wish. Es la que viene, la que anunciaban que era con cereza. Así que la voy a oler porque estoy deseando olerla. Y ya no viene nada más. ¿Vale? Estas son las únicas cosas que he pedido en esta ocasión. Porque la verdad es que ha sido un... Un pedido de este catálogo un poco flojete. Pero la verdad es que no ha estado del todo mal. ¿Vale? Bueno, pues esta es la visión general. Y este es el frasco. Ya tengo las otras que las podéis ver por ahí detrás. Los piquitos que salen. De hecho, las voy a enseñar. Ya tengo las tres. ¿Vale? Ya tengo las tres. Love... Love... ¿Cómo se llama? Love Secret, creo. Love Potion. No sé ni lo que os estoy diciendo. ¿Vale? Ya tengo las tres. Love Potion. La Secret. Que es esta. Que es la de chocolate blanco. La Love Potion original. ¿Vale? Que me faltan manos. La Love Potion original. Que es esta. Y es la que lleva chocolate negro. Chocolate. ¿Vale? Que como veis el formato es rojo. Y la última. Que es esta de aquí. Que es la que tiene cereza. ¿Vale? Así que... Está genial. Voy a poner las otras por aquí. Que no quiero que se me caigan. Y vamos a oler... La Midnight. ¿Vale? Vamos a oler esta. Que de hecho como no llevo puesta. Nos vamos a poner... ¡Mmm! Tengo que decir que es más intensa que su hermana. Es más intensa que aquellas de allí. Huele más fuertecito. Pero huele de bien... Es que es perfume. Es agua de perfume. Entonces, ¿qué esperamos? Así que nada. Se va directita a la colección. Y ya estarían todas juntitas. Así que bueno. Me falta enseñaros esto de aquí. Que es el catálogo número 5. Que empieza el 19 de marzo. Y finaliza el 7 de abril. Como veis, no viene en la portada. No sé qué me pasa. Que hoy no sé hablar. Que es la Giordani Gold 60 Blusom. Tiene que oler esta fragancia. Que es una auténtica maravilla. No sé si podéis ver en la portada. Que tiene como destellos. Tiene como purpurina en relieve. En esta zona. Y por aquí. La verdad es que este catálogo. La portada es una maravilla. ¿Vale? En la contraportada tenemos en martes de Oncolour. Sí. En martes de Oncolour a 3 euritos. ¿Vale? Y voy a buscaros lo que quiero que veáis. Porque. Os va a encantar. Lo sé yo. Que os va a encantar. Mirad. Por favor. Qué bonitos. Desde que los vi ayer. Estoy enamorada. De estos coloretes. Los quiero todos. Mirad. Qué chulada de colores. Por favor. Es que son preciosos. Me encantan. Qué bonito. Me encanta. Hay un tono melocotón. Hay otro tipo rosita clarito. Uno rosa pastel. Otro así como borgoña. Y otro coral. La verdad es que son preciosos. Preciosos. Es que de verdad estoy enamorada de ayer que los vi. En fin. Bueno. Pues seguir echándole un ojo al catálogo. Y ya me despido de vosotros. Espero que os haya gustado. Y aunque bueno. Pues no han sido muchos productos. Os haya servido pues para visualizar algunos. No. Un besazo enorme. Si no estáis suscritos. Como siempre os digo. Recuerdo que os suscribáis. Que a mí me hace especial ilusión. Que activéis la campanita. Para no perderos nada de lo que vaya subiendo. Y por supuesto que le deis un like. Para yo saber. Que he de seguir creando contenido. Para este canal. Y nada. Un besazo enorme. Y hasta el próximo vídeo. Chao.